La entrevista news llega a ustedes a nombre de El Petro, sigamos juntos, Ministerio de Ecosocialismo, sigamos juntos construyendo la patria socialista. Amigos de Venezuela News, nos reencontramos por acá para seguir generando mucha opinión pública, información importante de interés en lo político, en lo económico y en lo social de nuestro país. Nos acompaña el día de hoy, nos acompaña Antonio Ecarri, dirigente de Lápiz, hermano, ¿cómo estás? Echelo, encantado de estar aquí en Venezuela News y cumplir el reto. Ajá, me retaste por Twitter. Por Twitter, por Twitter, se generó mucha polémica, por cierto, vamos a comenzar por ahí, se generó mucha polémica a propósito del tema de los maestros, los maestros y maestras, el tema de lo que tiene que ver con los sueldos y salarios, una propuesta que hacía usted de 2.500 dólares. Y la gente se pregunta, ¿de dónde puede sacar a un Estado bloqueado en el contexto en el cual se encuentra para pagar un sueldo y salario a los maestros de 2.500 dólares? Fíjate, yo lo que creo es que debemos replantearnos la pregunta, pero entre todos, entre el país. ¿Por qué no logramos trazarnos entre todos como objetivo nacional que el maestro gane 2.500 dólares? Es decir, ¿por qué no nos planteamos como objetivo de nación que un maestro venezolano gane 2.500 dólares? Es decir, que esto no sea un esfuerzo aislado ni la promesa de un candidato, sino que sea un gran proyecto nacional. Los únicos países que han salido de la pobreza lo han hecho transformándose a través de la educación. Eso lo hizo Finlandia, lo hizo Lituania, países que estaban dentro de la cortina de hierro que hace 15 años atrás estaban, pero muy atrasados, y hoy son pilares de la tecnología. Es decir, volver a Venezuela a un centro tecnológico de desarrollo científico es por un gran pacto entre los venezolanos. Que los venezolanos realmente nos pongamos de acuerdo y que indistintamente a quien gobierne haya unos tópicos que no se toquen. Entonces, ¿cuál fue mi provocación, si se quiere, con los 2.500 dólares? Bueno, que entre todos nos pongamos de acuerdo para que tengamos un objetivo y comencemos los venezolanos a tener como meta que un maestro venezolano de sueldo base gane 2.500 dólares mensuales. Ese día cambia Venezuela. El día que todos nos pongamos de acuerdo en que la educación es el primer punto y el primer punto de la agenda para que un país pueda desarrollarse. ¿Qué le reconoce usted al gobierno y qué le cuestiona a este gobierno? Bueno, lo primero que tengo que reconocer al gobierno es que abrió un diálogo nacional. Y yo tengo que reconocer, por ejemplo, que del diálogo nacional y de las propuestas por escrito que nosotros llevamos a Miraflores, dos de ellas se han estado trabajando y de manera bastante diligente. Nosotros llevamos tres cosas al presidente de la República. La primera es que los niños coman. Necesitamos un programa de alimentación escolar para todas las escuelas venezolanas. O sea, yo no le hice una exigencia, yo le hice una propuesta. Y es decir, esa propuesta es que trabajemos entre todos programas de Estado que garantice que independientemente gobierne Maduro, gobierne yo, en los programas alimentarios de los niños venezolanos se mantengan. Que los niños venezolanos tengan una alimentación balanceada. Eso es demasiado importante. Es decir, a alguien le tiene que poner el país. Segundo, que eso está, por supuesto, dentro de la agenda nacional y está dentro de las causas pendientes, que es fijar una fecha de elecciones presidenciales. Venezuela necesita estabilidad. Y la mejor manera de darle estabilidad frente a los que quieren desestabilizarla, ¿cuál es? Es hacer una fecha de elecciones y tener una fecha de elecciones. Que todo el mundo, el país, el que quiere invertir en Venezuela, el que esté afuera, sepa que hay una fecha de elecciones presidenciales. Eso daría mucha estabilidad al país. Y lo tercero, que es demasiado importante, que es el reingreso de Venezuela a la organización de Estados Iberoamericanos. Yo soy de los que piensa que integrando a Venezuela es que vamos a lograr un cambio político. Hay unos políticos que creen que aislando a Venezuela van a derrocar al gobierno y producir un caos y cambiar la cosa. No, esa no es mi manera. Tocándole el bolsillo a los venezolanos y generando hambre no es la manera de cambiar un gobierno. Yo quiero cambiarlo y lo quiero cambiar de manera pacífica, de manera constitucional, mediante el voto popular y creando una mayoría popular sólida. Ahora, ¿qué es un paso importante, Michel? Que nosotros podamos incorporarnos a esa red internacional como la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Tecnología, que hoy se hace indispensable para una agenda que atienda el gran problema nacional que es hoy el sueldo, no solo de los maestros, sino de todos los empleados públicos. ¿Usted va a las primarias? ¿Va a presentar su nombre en las primarias? ¿O al primaria? No, yo no sé. Los independientes no estamos en ninguna de esas plataformas. Que fíjate, aquí hay un problema serio. Yo no me puedo presentar en las primarias del PSU porque yo no soy del PSU. Y yo no me puedo presentar en las primarias del AMUD porque yo no soy del AMUD. Entonces, hay una inmensa mayoría nacional que no forma parte ni del PSU ni del AMUD. Y yo soy parte de esa mayoría. Ahora, ¿qué quiero yo como independiente? Que despolaricemos al país, que tengamos una democracia liberal, plural, abierta, solidaria. Eso es lo que yo quiero. Ahora, ellos tienen allá un problema horroroso. Que unos se acusan, unos con otros. Tú me dices hoy, yo incluso te voy a hacer una confidencia aquí a ti. En las conversaciones que tuve en el Vaticano, en la conversación privada que tuve con el Cardenal Parolín. Yo le decía, mire, Cardenal, eso está tan malo. Que si usted me dice a mí, yo soy un buen cristiano, mire, vaya a buscar a alguien y entiéndase con los oposiciones. Yo le digo, ¿a quién llamo? Porque es que esos se están matando unos con otros. Y eso ya es una etapa pasada del país. Ahora, lo que han hecho, este, malo era el gobierno interino, pero peor lo que armaron después. Imagínate tú, todos los constitucionalistas del país salieron a caerles encima y ahora una junta de administración de activos. ¿Y dónde está eso en la constitución, por el amor de Dios? Cuando el país más bien está necesitando eso, cuando los maestros lo necesitan. Se habla justamente, el gobierno reclama que no se haya todavía descongelado, desbloqueado lo que se acordó en México recientemente, con un sector de esa oposición, 3.200 millones de dólares. Porque además, bueno, primero yo creo que eso es lo que fue, fue una notaría, lo que pasó en México. Porque eso realmente lo que está haciendo es una conversación entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Maduro. Bueno, esa es la verdad, lo que está ocurriendo en México. Eso no es mayor cosa. Ese sector de la oposición representa a los Estados Unidos. Eso no representan a nadie. Por eso, no merecen, para mí no merecen respeto. Entonces, como no merecen respeto ni legitimidad, porque ellos a mí no me representan y no representan a la gran mayoría del país, déjame decirte que ellos, en las elecciones del 2021, a las que participaron, en las elecciones de gobernador, con este CNE, que fueron a las elecciones, ellos representan menos del 21% del país. Y los que no somos parte ni de la oposición ni del gobierno, obtuvimos más del 60%. Es una cuenta que nadie ha sacado. Ahora, ¿quién tiene legitimidad para actuar? ¿Ellos o nosotros? Pero nosotros, pero nosotros no vamos a actuar aisladamente. Yo creo que es hora de que el país se ponga de acuerdo. ¿Para qué? Porque este país no aguanta más angustia. O sea, una madre venezolana no aguanta más angustia. ¿Sabes? Un vendedor, un pequeño empresario, quien tiene su kiosco de comida en la calle. ¿Tú crees que le interesa que este país se vuelva a desestabilizar y tengamos otra vez otra angustia? No. Lo que tenemos que trabajar, con paciencia y valentía, lograr grandes acuerdos, donde tanto gobierno, que tiene que escuchar a la gente y entender que ya no están con la chequera millonaria de antes, y que no le pueden imponer las políticas a nadie. Entonces, bueno, y también una oposición que no está pensando todo el día en que Maduro vete ya, sino que tiene que pensar en los venezolanos primero. Por cierto, hay un sector de esa oposición que forma parte de esa ala radical, o muchos de los cuales han dicho que se van a postular a esas primarias, que dicen que en Venezuela hay una dictadura. Recientemente usted se ha reunido con el presidente de Nicolás Maduro, y de hecho lo ha comentado sobre estas tres propuestas. Le pregunto, ¿en Venezuela hay una dictadura? ¿Hay espacios para el debate? Inclusive para espacios como este, o espacios inclusive para que un sector de la oposición organice unas primarias. Mira, cuando tú estás en un proceso como el proceso de cambios que se está dando en Venezuela, el problema no es de dónde vienes, ni dónde estás. El problema es hacia dónde vas. Es decir, vamos a vernos entre todos, en vez de estarnos calificando mutuamente de golpistas, dictadores, narco, cosas, narco, fulano, fulano, transeúnte, lo que tú quieras, lo que debemos más bien es ponernos de acuerdo en cosas puntuales que vengan a resolver los problemas de la gente. Es decir, ¿cómo hacemos que los maestros vivan bien? ¿Cómo hacemos que los niños venezolanos puedan comer en las escuelas? ¿Cómo hacemos que el personal médico pueda ganar bien y no tengamos, seguir contribuyendo a la fuga de cerebro y de personal científico? Ah, que eso tenemos que hacer una concertación nacional y viajar entre todos y ir a hablar en el Departamento de Estado norteamericano. Yo no tengo ningún problema con quien tenga que hablar. Yo no tengo prioritos para eso. Si yo tengo que irme a sentar al Departamento de Estado norteamericano para que destraben recursos, para que los maestros vivan mejor, pues por supuesto que lo voy a hacer. Si tengo que ir a la Unión Europea, si tengo que ir a donde sea. Eso sí, vamos a hacerlo todo de manera transparente. Transparente tiene que actuar el gobierno, transparente, bueno, ya tuviste el desastre del interinato, pero de aquí en adelante ya es como que ya está bueno. O sea, vamos a ver hacia dónde tenemos que ir. Es decir, vamos a mirar hacia adelante. Entonces, el mirar hacia adelante pasa en cómo reunificamos a la familia venezolana, cómo los venezolanos pueden echar para adelante con su propio negocio. Yo te voy a decir una cosa. En la conversación que tuvimos con el presidente Maduro, él me hablaba de la petición que le hacían de créditos en las parroquias populares de Caracas. Yo le decía, es que eso es lo que la gente está pidiendo. La gente está pidiendo su microcrédito para abrir su propio negocio. Entonces, ese país en el que podemos coincidir, y es eso, tenemos que superar el miedo a coincidir. Les pregunto, ¿usted cree en lo que llaman las encuestas? Le pregunto por qué han salido unas encuestas, empresas, inclusive algunas páginas informativas, donde colocan, por ejemplo, a Rosales, María Corina, Capriles, entre esas opciones. ¿Qué pasa con esas encuestas? Bueno, yo la única encuesta que donde tú puedes ver abiertamente el escenario es que tanto gobierno como oposición tradicional tienen un gran rechazo y que hay un universo de gente que está desconectada totalmente de la política venezolana y que lo que quieren es que le resuelvan sus problemas. Ahora, el día que reconectemos a esa inmensa mayoría, y que es una mayoría popular, hay decepcionados de un lado y decepcionados del otro. El día que nosotros construyamos, porque es el objetivo del lápiz, ir hacia esa gran mayoría popular, podemos lograr una mayoría popular que se transforme en voto popular y ese voto popular traiga un cambio político, que es nuestra meta para el 2024. ¿Pero con qué sector se identifica o quizás siente que hay mayor similitud? María Corina, Rosales, Capriles... Con ninguno. Con ninguno. A mí no me gustan ninguno. A mí no me gustan ninguno de ellos. Porque todos han contribuido al desastre que hemos tenido. Así no me gusta... A mí no me gusta Maduro. A mí no me gusta el PSUV. A mí no me gusta la oposición tradicional venezolana. ¿A qué me gusta a mí? Yo estoy igual que la inmensa mayoría de los decepcionados de este país. Me parece que la clase política no dio la talla con Venezuela. Que seamos un país, que estemos en las condiciones que estamos hoy, cuando somos la reserva petrolera más importante del mundo, donde tenemos coltán, donde tenemos oro, donde deberíamos tener el sistema educativo más importante de América Latina y deberíamos ser el puntal de desarrollo de América Latina, pues la clase política venezolana no lo logró. El tema del financiamiento. Recientemente el diputado Diosdado Cabello ha dicho que va a solicitar a la Asamblea Nacional para que estudie el funcionamiento de las ONG en Venezuela, señalando que muchas de estas reciben recursos del exterior. ¿Qué opina usted sobre esto? Mire, yo lo que creo es que aquí en Venezuela nos hace falta una dosis de transparencia a todo el mundo. O sea, yo creo que aquí todo el mundo debería rendir cuentas. Todos. Comenzando también por el diputado Cabello. Es decir, aquí todo el mundo deberíamos todos ser transparentes. Así como está esta oficina aquí, que tú entras y ves las oficinas y ves todo el mundo que aquí está. Bueno, deberíamos ser todos iguales. Es decir, ¿de qué vive usted? ¿Quién es usted? Ah, bueno, yo estoy parado aquí, yo soy abogado, especialista en Derecho Financiero, graduado suma cum laude, tengo mi empresa, tengo mi consultora, vivo de eso, puedo hacerte estudio. Es más, te ofrezco mi servicio. ¿Hay alguna ONG que usted cree que ha financiado aquí en Venezuela partidos políticos? Ay, mío, es que aquí en Venezuela ya uno perdió la capacidad de asombro. Entonces tú ves que son ONG, pero resulta que no son ONG, sino que son parte de un partido que reparte sopa en las esquinas de Caracas. Ahí hay muchos, ahí hay muchas cosas raras. Evidentemente, cosas raras hay, eso no hay duda. Pero, evidentemente, eso se trastocó. ¿Por qué? Porque todo lo que ha venido pasando en Venezuela es producto de una guerra que hoy no tiene sentido. ¿Quién financia Lápiz? Nosotros mismos. Porque somos un grupo de profesionales, todos que tenemos nuestras propias profesiones. ¿Quiénes son? Erick Onda Roa es abogado, Mayer Lingoquino es abogado, Jorge Barragán es licenciado en asuntos internacionales, hacemos consultorías, hacemos cosas. Yo tengo mi empresa, que es Jeff's Investment, podemos hacer consultorías y hago análisis de entorno. Eso es lo que me he caracterizado yo toda mi vida. Yo no tengo cargos públicos desde 2008. Usted se siente que es, digamos, ha sido acosado por campañas mediáticas. Y le pregunto porque recientemente un medio de comunicación aquí en Venezuela publicó noticias, según las cuales usted es financiado por Rodríguez Zapatero. No, bueno, tú sabes que, bueno, primero mi mensaje nuevamente es para que me manden la plata. Yo le pregunté al presidente Zapatero, pero presidente, no me trajo el cheque, no me trajo la mesada. La verdad es que, mira, eso es una falta de respeto y lo que hay es una red de extorsión. Hay una red de extorsión que se han convertido durante todos estos años, donde un medio de comunicación fantasma te saca una noticia sin ningún tipo de prueba, te calumnian y eso comienzan a replicarlos en cadena. ¿Y todo eso para qué? Para beneficiar a determinado sector político. Como hay una pelea horrorosa en el G3, G4, o lo que queda de eso, entre ellos y acusación de terribles entre ellos, entonces ahora vienen a lo dame a mí. No, 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 por Dios. Y déjenme decirles, les tengo malas noticias. Van a seguir viniendo presidentes latinoamericanos y expresidentes a los foros por el desarrollo, que es lo que... ¿Por qué trajimos nosotros al presidente Rodríguez Zapatero? Porque el presidente Rodríguez Zapatero es un hombre de paz que habla con un lado y habla con el otro. ¿Cuál es el problema? El tema es que aquí hay mucha hipocresía. Aquí hay mucha gente que le vive pidiendo favores al presidente Zapatero, pero lo hacen en privado y después salen a atacarlo en público. Es una cosa insólita. El presidente Zapatero no se lo cree. Yo soy amigo personal del presidente Zapatero y soy amigo del presidente Samper y soy amigo de muchos presidentes y de izquierdas y de derechas. ¿Por qué? Además por el tema de la Fundación Arturo Slar Pietra y eso me ha permitido a mí relacionarme con un mundo de literatos, de políticos, de nivel, hablando de temas de Estado. Y bueno, eso significa que te van a financiar o te van a patrocinar y ya van a venir para que hablen bastante. Vamos a tener otros invitados, Candela. ¿Cómo es trancar ese juego donde hay sectores en la oposición que han atacado al CNE siempre y han logrado tener éxito, digamos, electoral, algunas gobernaciones, alguna alcaldía? Muchos de estos estaban fuera del país, regresaron y ahora van a un proceso electoral a medirse en primaria. O sea, es un juego quizás contradictorio, ¿no? Ahora hay acusaciones de corrupción, se acusan entre otros. Sí, eso es un desastre. Mira, pero eso forma parte del pasado. Eso es una página pasada de la historia de este país. ¿Cambió la política? Absolutamente. Yo estoy convencido que la política venezolana cambió. Y cambió a fondo. Y eso es lo que va a hacer que este país tenga otra visión. Venezuela no se va a reconstruir, si no nos ponemos de acuerdo, en los temas básicos. ¿Qué es? Que son temas de país. A ti te duele Venezuela, Michelle. A mí me duele Venezuela. Tú fuiste simpatizante del presidente Chávez. Yo no. Pero nos vamos a quedar anclados ahí. Que si tú fuiste parte, tú estás de parte de Cipriano Castro y yo de parte de Juan Vicente Gómez. O que si tú estás de acuerdo con Monaga y yo estoy con Páez. Eso no tiene ningún sentido. Eso forma parte ya de la historia de Venezuela. El problema es que vamos a hacer de aquí hacia adelante. Y de los grandes retos, retos grandes, de peligros grandes que hay sobre Venezuela y que entre nosotros tenemos que proteger. ¿La oposición se dividió sola o la dividió el gobierno? Porque por ahí hay gente también que acusa. Leopoldo López dice que, perdón, decía Guanipa que Leopoldo le pasa información al gobierno. Guanipa dijo que Leopoldo le pasa información al gobierno. Imagínate tú. ¿Y qué dijo Leopoldo? No sé si ha respondido. Le respondió también. Pero Leopoldo también dijo una cosa que además que creo que me escuchó a mí en los medios porque me pareció fantástico. Y un tipo que era embajador en Colombia, que despachaba de ese monómero, pasó por México, por una conversación en México, llegó aquí, fue candidato a alcalde de Caracas, nadie le preguntó, por supuesto, llegó detrás de la ambulancia, pero ahora nadie fue. O sea, mira, yo lo que creo es que es eso. Es una página pasada. En Venezuela... También es eso, es una página pasada. En Venezuela ahorita... Va a quedar de último en las elecciones. Va a quedar de último. Ahí vamos. En Venezuela electoralmente hablamos, hablando, ¿quién tiene mayoría ahorita a su juicio, a juicio del API? El chavismo, la oposición, los ninis, indecisos, los independientes. Venezuela es un país hoy independiente. Un país que no quiere depender del Estado, que no quiere depender del gobierno, que es un país que reclama solidaridad, que reclama justicia social, un país que reclama oportunidades, un país que reclama educación. Yo creo que hay un país inmenso de independientes que quiere ver simplemente una nueva página de la historia de Venezuela. Y eso es lo que quiere el lápiz, construir y escribir el nuevo capítulo, la nueva temporada de la historia de Venezuela. ¿El lápiz llegaría hasta el final de la contienda? Estamos hablando de la elección presidencial en el año 2024, usted no va a participar en esas primarias, se va a inscribir y llegaría hasta el final. El lápiz nació para escribir una nueva historia. Y eso va mucho más allá del 2024. ¿Cree usted que van a ir varios candidatos a la oposición? Ojalá vayan, pero es que no hay que tenerle miedo a la pluralidad. ¿Y no ha sido lo que siempre ha pasado? Pues siempre ha pasado, al contrario, lo que siempre hemos tenido es un chantaje de que hay que votar por el que sea, así sea un burro con tres patas, pero había que votar por él porque había que vencer al chavismo. No, al contrario, yo lo que creo que es el momento de despolarizar al país y nosotros queremos contribuir a que eso ocurra. Es decir, que aquí hayan varias fuerzas políticas porque mientras más plurales hay más competencia, hay más diversidad, hay mucha gente dentro del chavismo que también se siente atrapada dentro del chavismo, pero es que comenzó otra etapa. Yo lo que quiero decirte es que en Venezuela hay un nuevo venezolano, eso se lo explicaba también al Cardenal Parolin en Roma, que hay un cambio cultural en Venezuela. Ese cambio cultural es mucho más allá de un cambio político y social. A propósito de su presencia en Europa, ¿qué percepción hay del gobierno venezolano? Toda vez recientemente el presidente estuvo en Egipto, se dio la mano con Macron, así como con autoridades de Portugal y otros presidentes. Parece que hay un acercamiento o quizás que algunos gobiernos abrieron los ojos frente a lo que vendía ese llamado, entre comillas, gobierno interino. ¿Hay un cambio de las percepciones en Europa con respecto al gobierno venezolano pasado el tiempo, estos cuatro años de esto que llamaron gobierno interino? Yo creo que el gobierno está ahorita en un margen de oportunidad de dar también unas señales de certidumbre, de coherencia para volver a una normalidad institucional. Ahora, como te vuelvo y te repito, yo soy partidario del integracionismo para lograr cambios políticos que del aislacionismo que ya fracasó. Es decir, yo tengo otra concepción política totalmente diferente. O sea, yo creo que mientras el presidente Maduro tenga que darle la mano a Macron, que tenga que también ir a la comunidad andina de naciones, que regresemos al sistema interamericano de derechos humanos, es un presidente que tiene que, juro, respetar la constitución y las instituciones. Es decir, que esa reintegración, pues tiene que también tener pruebas. Ahora, hoy, después del desastre opositor, bueno, yo creo que el presidente tiene una gran oportunidad de aquí al 2024. ¿También? ¿La oportunidad de qué? El brindar ante la comunidad internacional, decir que él también ha cambiado. Es decir, que hay otro. Y redefinirse. Y tener una percepción distinta. Él es un hombre que fue seis años canciller de Chávez. Sabe lo que es en la comunidad internacional. Ahora, que no caigan provocaciones del radicalismo. Y ojalá que eso no pase nunca. Hablando de sentarse con todos los sectores, usted se sentaría, y en función de elegir a un candidato, se sentaría en una mesa con Leopoldo, con Julio Borges, con Guanipa. Es decir, con estos sectores quizás radicales, quizás otros menos radicales. Pero, ¿con sentarme para qué? Sentarse para elegir lo que llaman también, y han dicho, un candidato de consenso. No, pero es que ve, ve, ve qué es lo que pasa. Ahí hay un problema de fondo. Tú no puedes elegir. Eso es como que si tú me invitas al PSUV, y entonces, mira, aquí está el presidente Maduro, está Maduro, está Diosdado, está Héctor Rodríguez, está Jorge, está Delsi, y bueno, ¿usted se podría ir de acuerdo con ellos para que haya un candidato de consenso? Y yo le digo, no, porque yo no soy de ese lado. Y entonces, ¿por qué? Pero yo no me entiendo. Estamos hablando de matices de la oposición, pero oposición al fin. Pero es que no somos dos grupos. Venezuela es plural, ¿vale? Aquí no es que somos, no, esa oposición es esa. Es que viejo esquema es el que tenemos que superar. Eso no está de acuerdo con un candidato único. No, no, ¿cómo va a ser eso? Eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque Venezuela, en el fondo, no solamente es un cambio de gobierno. Tenemos que cambiar de paradigma. Es decir, tenemos que ir a una democracia plural. A una democracia plural donde nadie tenga que vengarse de nadie. Que se guarden la factura. Porque este es un país que no aguanta más sufrimiento. Y tenemos que tener la madurez de entendernos. Hagamos un ejercicio de imaginación. Cuando gana o es reelecto el presidente Maduro y dice, levanta el teléfono y llama el carro. Y yo quiero que tú seas parte del gobierno. Que asumas un ministerio. Es que ese, mira, el problema de esto no se tarda de cargos públicos. Yo te, es más, yo a ti haría más bien este ejercicio. ¿Qué haría el presidente Maduro si yo, si yo gano las elecciones? Bueno, primero vamos a volver a la normalidad. ¿Qué lo invitaría yo? Como hizo el presidente Medina cuando ganó frente al presidente López Contreras, que lo invitó a un almuerzo, una cena para, de cambio de gobierno. Y las dos familias se encontraron. Y eso es un tema normal. Lo que hay que regresar es la normalidad. Asumiendo usted la presidencia de un caso hipotético de unas elecciones. Que Siria y María Luisa se vean, que se den la mano y mucho gusto y que haya un cambio de gobierno. Eso es lo normal. Hay gente que siempre ha temido en torno al tema quizás de la privatización. ¿Qué opinión llegaría y dice, bueno, vamos a eliminar los subsidios, eliminamos los CLAC? ¿Usted, por ejemplo, eliminaría los CLAC? No, que es CLAC. Mira, yo lo que quisiera es... ¿Avanzaría es un proceso de privatización? Pero es que ya el proceso de privatización arrancó. Porque el Estado petrolero se acabó. Aquí no hay que, hay que dejarlos complejos. Aquí la empresa privada, ¿quién es? Alguien que tiene un carrito de perro caliente y de hamburguesa. Eso ya es un empresario privado. Este mismo canal, este mismo espacio donde tú estás. O sea, esto es un espacio privado, esto no es un espacio del Estado. Es decir, nosotros necesitamos, los venezolanos, quitarnos una cantidad de complejos frente a los grandes retos del siglo XXI. El arte de gobernar, y lo decía Arturo Buzler Pietri, en un ensayo espectacular llamado Historia Viva, decía, el arte de gobernar es el arte de adaptarse a los nuevos tiempos. Es decir, estamos hoy frente a circunstancias totalmente diferentes, frente a unos retos inmensos, estamos frente al reto de las comunicaciones, estamos frente a una época, como dice el filósofo Chul Han, que es un profesor de la Universidad de Berlín, para ordinario, que además te lo recomiendo, Michel, que a ti que te encanta la lectura, donde él plantea los cambios de la sociedad moderna, que ya no es la sociedad de la disciplina, sino pareciera ser que es la sociedad del rendimiento, y todo el mundo tiene que estar multitasking, y se nos ha olvidado el tema del humanismo. O sea, yo creo que hay cosas que, por ejemplo, que podemos coincidir muchísimo. Hay que privatizar más en Venezuela, y usted dice que ha iniciado un proceso de progresión, hay que privatizar los servicios públicos, por ejemplo. Pero es que no hay que tenerle miedo a eso. Si en las grandes ciudades del mundo, por ejemplo en Europa, donde han gobernado los socialistas, y resulta ser que el sistema de aguas más importante, tú puedes beber, en Madrid, tú puedes beber agua del grifo. La gente no compra agua mineral, te tomas agua del grifo. Ahora, ¿y eso quién lo lleva? Una empresa privada, por supuesto con supervisión del Estado y control del Estado. Pero es decir, hay que quitarnos todos esos complejos, ahora que haya una tremenda respuesta. Porque al final, ¿qué le importa al venezolano? No que lo lleve a una empresa privada o lo lleve a una empresa pública, sino que haya un buen control de parte del Estado y que nadie esté robando a nadie. Eso es lo más importante. La gente, lo que no quiere es que le llegue agua sucia a sus lavamanos, lo que no quiere es que le llegue agua sucia a sus regaderas, y que primero le llegue agua. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, fíjate, por ejemplo, tú puedes creer que Camatagua no tiene agua. Y dices, ¿la represa? No, no, el pueblo. El pueblo de Camatagua, donde está la represa de Camatagua, no hay agua. ¿Tú puedes creer eso? No, ¿y tú sabes cuánto asfaltase? Hacen falta seis motores de bombeo. Hay una zona del sur del Estado de Aragua, donde, por ejemplo, donde hay una cantidad de ríos extraordinarios y donde cuando hubo el gran diseño, desde los años 40 y 50 y 60, hubo el gran diseño de todo el sistema de acueductos del país, bueno, vieron esas tierras que son tierras extraordinarias, el Valle del Tucutunemo, etc., que son tierras extraordinarias para el sistema hidráulico nacional. Pues bien, resulta ser que los pueblos que están alrededor no tienen agua. Tú puedes creer que hay sectores del municipio Caroní que no tienen agua. Eso no es posible. Y es porque falta una bomba de achique. Es decir, ¿por qué una empresa lidiada con una cooperativa de venezolanos profesionales no están al frente de eso? Hablando de eso, hablando de eso, el tema de las sanciones. En educación, Michel. Pero las sanciones han afectado, digamos, o han afectado, si de alguna manera, el tema del salario, del poder adquisitivo, de que el Estado pueda... Todo ha afectado. ¿Qué afectó? Una mala administración de PDVSA. Eso fue la tormenta perfecta. Mala administración, más sanciones, más caída de los precios. Tormenta perfecta, como la película. Es decir, todo cayó al mismo tiempo. ¿Y quiénes fueron las víctimas? ¿Los políticos? No. ¿El país? ¿El venezolano? Aquí los políticos venezolanos tienen que comenzar a pensar en el bolsillo de la gente. Porque no solamente es el gobierno que quiere tomar los bolsillos de la gente, sino que es que también la oposición decidió bloquear para ver si acaban con Maduro. Eso no puede ser. Ese no es. Esa no es la ruta. Ya se venció eso el tema de, bueno, a la crán, a la gente. Que se opone al tema de las sanciones. No, hombre. Hay un sector que las apostaba y ahora dice que no quieren en lo interino. Entonces, bueno, todos son a la crán. Mira, a mí la verdad que te voy a decir. Pueden llamar a lo que quieran. Pero, por ejemplo, te voy a decir el caso de José Brito, que le llamaban a la crán. Pero él está legitimado por el pueblo de Anzuategui. Es la primera fuerza de oposición de Anzuategui. Lo vas a, le vas a decir a la crán. ¿Vas a seguir con el cuento de José Brito con el cuento de la la crán? No. ¿Cómo haces tú, por ejemplo, con Lady Gómez? Que tengo que rechazar además la persecución contra Lady. Porque no tiene ningún sentido. Porque además ella se enfrentó a la línea de separarse de los cargos, etc. Y fue una actitud valiente. Y hoy la están persiguiendo en el Tácher. Eso no tiene sentido, por Dios. Hay que reflexionar sobre el tema de Lady Gómez. Pero ahora, Michel, dime una cosa. ¿Quién puede discutir que ella es? Y la van a seguir llamando a la crán. Eso no tiene ningún sentido. En Venezuela, quien legitima una clase política es el voto popular. Hoy yo estoy sentado aquí con la legitimidad que me da. ser la primera fuerza de oposición independiente en la ciudad de Caracas. Ahora, pero también me da la legitimidad de ser la primera fuerza política ambiental del Estado de Aragua. Donde tenemos dos alcaldes y ya una estructura extraordinaria. Pero que estamos creciendo en Carabobo. Que estamos creciendo en Coge. Que estamos creciendo en Lara, donde tenemos un equipo extraordinario. Ya tenemos presencia en Zulia. Ya tenemos presencia en Sucre. Ya comenzamos a tener presencia en el Estado de Anzuátegui. Tenemos presencia en el municipio de Caronía, en Bolívar. Es decir, el lápiz comienza a crecer como una fuerza donde estén los independientes. Es más, yo te quiero decir, yo quiero convertir al lápiz en un startup político. Es decir, un partido político del siglo XXI. Una organización política abierta, flexible. Donde todos tengamos nuevas ideas frente a los nuevos retos que nos está experimentando la humanidad. Excelente. Mira, Antonio Carri. En exclusiva para Venezuela News. Que sea esta, bueno, esta hay muchísimas manos. Ya la segunda entrevista. La segunda, pero yo creo que sea una cosa más seguida. Claro que sí, bueno. Vamos a hablar con Pedro Leal, coño, para que nos traigan más para acá. Mira, Antonio Carri, de lápiz, bien interesante. Y se han aclarado quizás también algunos temas allí pendientes para la colectividad. La visión del país que tiene. Y sobre todo pensando en el año 2024, la definición de las candidaturas de oposición. Ha dicho que son varias, ¿no? Y no tiene problema que sean varias, por cierto. Es que la democracia liberal se construye desde la pluralidad. Así es. Bueno, pendientes para Venezuela News. En exclusiva. Chao. Chao.